Leonardo Silva Revisorio 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 Soy santiagueña. He venido hace muchos años de mi querido Santiago. Cuando tenía 11 años llegué aquí, a Buenos Aires. Porque vivía aquí un hermano mío que se llamaba Ramón. Y bueno, yo en la busca de Ramón llego aquí. Después de haber perdido a mi madre, a mi papá. Mi padre nos había abandonado. Y bueno, éramos poquitos. Éramos tres. Martincito, que tenía 13 años. Yo, que tenía 11 años. Y Nilda, que tenía 7 años. Llego aquí a Buenos Aires sola. Martín se levanta una madrugada y me dice, Gris, vamos a irnos de aquí. Vos andate a Buenos Aires y yo me voy a Tobas a buscar trabajo. Algún día, cuando seamos grandes, nos volveremos a juntar. Y bueno, yo tenía que dejarla, Nilda, en Añatuya. Porque nosotros vivíamos en el monte, en el campo, en los Obraje. Yo hago todo lo que me dice Martín y me siento en la estación del tren y me pongo a llorar. En eso llega el tren, la Estrella del Norte. Donde me levanto rápido. Lo único que traía era una bolsita transparente. Una bolsita chismosa, como digo yo. Y adentro de esa bolsita venía un vestido con unas flores grandes que mi mamá me había hecho. Bueno, subo rápidamente en el tren y me siento en la parte del carguero del tren. Y llego aquí a Buenos Aires después de doce horas de viaje en el tren. Mi idea era llegar a José C. Paz, a donde estaba mi hermano. Yo creía que subiendo en el tren y llegando cuando paraba el tren, ya estaba en José C. Paz. No había sido que llegaba a la primera estación más grande que había visto en toda mi vida, que era Retiro. Cuando llegamos, llegué a Retiro después de haber venido entre los chivos y las gallinas, que en esos años la gente podía mandar animales vivos aquí a Buenos Aires. Lo esperaban las familias. Y entonces me bajo del tren y lo primero que digo, bueno, estoy aquí en José C. Paz y me acuerdo que pregunté a un hombre, no me recuerdo si era un policía, pero era alguien, un señor, y me dijo, tenés que subir en ese tren y cuando hay un arco grande que dice José C. Paz, ahí te tenés que bajar. Subo nuevamente en otro tren y salió a toda velocidad el tren, parando en muchas estaciones. Y me recuerdo que cuando está llegando la estación de José C. Paz, había un arco que me había dicho el señor. Cuando veas un arco y dices José C. Paz, ahí tenés que bajar. Y yo decía, el tren seguía a toda velocidad. ¿Quién sabe a dónde me va a llevar? Entonces no hice la mejor idea que me ocurrió, tirarme del tren. Y bueno, eso ha sido lo más peor que me pasó porque me encuentro al otro día, me despierto, no tenía ni un diente. Estaba envuelta en gasa porque me había roto las costillas, mis bracitos, mis rodillas, todo estaba muy maltratado. Y lo peor de todo, que no tenía dientes. Pero sí tenía a mi hermano que me estaba esperando ahí. Y eso yo creo que no me importó en el momento ese de no tener dientes y estar enferma y tener dos costillas rotas, no me importó. Lo más importante era verlo a mi hermano que estaba allí. Al pasar el tiempo, conocí a mi esposo, que se llama Isidro, de la cual tenemos muchos hijos del corazón. También hemos hecho algo muy importante en nuestra vida, que ha sido hacer el comedor Los Piletones, donde en ese momento, cuando vinimos de José C. Paz, la idea no era hacer un comedor. Porque ya teníamos un comedor puesto, que teníamos diez hijos. Así que no era hacer un comedor, sino trabajar para criar a nuestros hijos, para darles educación. Y bueno, nosotros teníamos que trabajar. Trabajábamos los dos. Y a pesar de todo, lo importante era poder criar a nuestros hijos, como les dije. Pero también, cuando llegamos a la villa, vimos que había muchas necesidades. La necesidad era de que había muchos chicos que salían a cirugiar con sus papás en un carrito, algunos tirando, otros con carro o caballo. Y eso no me gustaba, que los papás llevaran a los hijos a cirugiar. Me acuerdo que Isidro había llegado una mañana, como todos los días, con su carro y caballo, y los chicos, corrían los chicos a los vecinos a ayudarle a descargar el carro. Y él me dijo ese día, 7 de octubre del año 96, me dijo, Maggie, ¿por qué no haces maticocido y calentás la factura y le das de desayunar a los chicos? Eran 15, más los 10 míos. No me terminó de decir Isidro eso, que yo ya estaba prendiendo juego al horno, que teníamos un horno grande de barro, y ya estaba haciendo el maticocido. Y después del maticocido vino un gran almuerzo, que para los chicos y para nosotros, para mí, sobre todas las cosas, verlo a los chicos sentados. Y entre ellos estaba José Silva, que era uno de los abuelos. Y así empezamos el comedor en el año 96, dando de comer a 15 niñitos y un abuelo. Hoy damos de comer a 1500 personas. No solamente se les da de comer, sino se les da atención médica, donde la gente recibe atención de pediatría, clínica médica, gineco, odontología. En nuestro propio centro de salud, donde nosotros lo mantenemos con donación de la gente. No trabaja el gobierno de ciudad ni de nación. Solamente lo mantenemos nosotros con fundaciones privadas, ¿no? Con la UAI, que trabaja en la parte de clínica médica y pediatría. En odontología trabaja la Maimonides, trabaja en odontología y psicología. Y después tenemos un hogar de día para los abuelos. Tenemos biblioteca, sala de computación, un jardín con 110 niñitos, que es una de las partes que uno más está todos los días. Y aparte conoce a la familia, conoce a nuestros niñitos, conoce a los chiquitos que necesitan tanto amor, ¿no? Y el año pasado hemos hecho una carpintería, siempre con la idea de generar trabajo. Porque yo siempre digo que la gente tiene que aprender a trabajar, no vivir de arriba, sino trabajar. Y es lo que hemos hecho una carpintería para darle trabajo a la gente, sobre todo para enseñarles lo que es un oficio a la juventud, ¿no? Hicimos la carpintería, hicimos un taller grande de costura donde van alrededor de 15 mamás diariamente a aprender. Y el taller de costura ya hace unos años, hace unos 8 o 9 años que funciona, que ahí, por ahí, pasaron alrededor de 500 mamás que aprendieron a manejar una máquina, a cortar, a coser. Y aparte se llevan como regalo una moldería completa de toda la ropa que pueden fabricar en su casa, ¿no? Y ahora estamos trabajando mucho porque, bueno, siempre hacemos mucho trabajo, ¿no? Pero estamos trabajando para sacar a las mujeres de la violencia familiar, para que ellas no solamente digan, si me separo de mi marido, ¿qué es lo que hago? Entonces, bueno, les estamos enseñando a hacer como billutería, enseñarles a hacer que se mantengan su mente ocupada para poder ellos mismos generar su propio trabajo, ¿no? Y cosas que tengan una salida laboral importante. Porque yo siempre digo, ¿no? Sin ofender a nadie, pero yo siempre digo que el generar trabajo y el trabajar no es pecado, a lo contrario. Te estimula porque hoy en el día lo que menos queremos es trabajar, porque vivimos de arriba. Entonces, no podemos generar ningún trabajo para nadie. Entonces, por eso es que nosotros día a día generamos cosas y estamos continuamente nuestra mente ocupada y haciendo ocupar a las mujeres para que puedan ellas trabajar, ¿no? También en el comedor funciona una panadería donde hacemos el pan diariamente para el consumo de la gente. No se le vende, se le da con el desayuno y con el almuerzo todos los días. Y en el comedor trabajan 30 mujeres que yo siempre digo son un ejemplo de vida porque ellos no cobran ningún sueldo, trabajan totalmente gratuito. Ellas entran a las 7 menos cuarto de la mañana y se retiran a las 8 de la noche todos los días, que son un grupo de gente maravillosa, ¿no? Que nos acompañan diariamente para que el comedor funcione todos los días, ¿no? No es fácil atender a 1.500 personas y darles de comer todos los días y preocuparnos que no nos falte para el desayuno, preocuparnos que no nos falte para la cena, preocuparnos que no nos falte para el almuerzo, que tengan todas aquellas personas que vengan dentro del horario o fuera del horario a comer, que tengan un plato de comida caliente. Les voy a contar una anécdota para terminar ya porque... Yo siempre digo que la solidaridad no se enseña, ¿no? Tampoco se nace, pero sí se aprende. Yo he aprendido todo lo que sé de mi madre. Me acuerdo que cuando yo era chica, mi mamá dejaba todos los días un plato servido en el centro de la mesa como un florero. Y un día le pregunté yo por qué quedaba esa comida y si no lo podíamos comer. Y ella me dijo... Yo le pregunté, mamá, ¿podemos comer esa comida? Y ella me dijo que no. Entonces le pregunté por qué. Y ella me dijo, si viene Dios a pedirte comida, ¿qué le vas a dar? Y yo esperaba que viniera Dios. Un día de cuidar los chivos, yo llego corriendo y veo a un hombre que está comiendo la comida. Entonces voy corriendo y le digo, mamá, él no es Dios. Entonces ella me dijo, ¿lo conoces a Dios? No. Entonces él es Dios. Por eso será que toda persona que llega al comedor todos los días, no le preguntamos de dónde viene. Porque yo siempre digo que es Dios que viene a comer. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.